Yo cuando conocí a Plus Magazine, recuerdo como ahora que ni siquiera conocía a Mabel Andreini, lo conocí en un restaurante en la Luis Cinebra y cuando vi esta revista Tamaño Borcillo me llamó tanto la atención y me pareció maravillosa. Era creo la primera edición y yo decía, wow, pero quién hace esto tan chulo aquí en Puerto Plata. Luego tuve el honor de conocer a Mabel y saber de qué estaba hecha esta mujer, una mujer que definitivamente ha venido a romper esquema porque es una mujer disciplinada en su área de lo que es el periodismo turístico de la zona, que ha sido muy entregada en su proyecto y de por sí ustedes ven el producto que resulta de este trabajo tan arduo y de tanta profesionalidad que hace Mabel Andreini como la CEO de Plus Magazine, que es un multimedia, no solamente tenemos la revista impresa, también tenemos la web, la página web, tenemos también el canal de YouTube y todas sus redes. Es decir, que pido un fuerte aplauso por esta mujer, CEO de Plus Magazine, que su profesionalismo, su dedicación nos ha regalado este medio de comunicación turístico que pone en visibilidad a la zona norte, no solamente en República Dominicana, sino también a nivel internacional. Así que la recibimos de nuevo con un fuerte aplauso. Buenas noches. Bueno, es para mí un placer poder contar con la presencia de cada uno de ustedes en esta actividad. La verdad es que me sentía un poco tímida porque es la primera vez que hago una puesta en circulación aquí en Puerto Plata. Siempre la hacemos por Susuba, Cabarete, ha tocado Santiago, pero hoy estamos compartiendo con nuestra gente aquí del municipio Cabecera, Puerto Plata. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Como todos ustedes sabrán y como ya Scarlett mencionó, Plus Magazine es una revista turística que nace en Cabarete, mi pueblo encantado. Y ese pueblo que yo siempre resalto donde voy, porque es la cuna de esta revista. Nace como una revista de bolsillo. Fue una curiosidad pensar que los turistas que nos visitaban no tenían un medio de comunicación para saber qué hacer, dónde ir y dónde ponchar también, ¿verdad? Allá todo el mundo me preguntaba, ¿qué podemos hacer aparte de compartir aquí en el centro? Y de ahí surge este medio de comunicación que con los años ha ido creciendo y que en el mes de junio cumplimos 16 años de vida editorial, 16 años de promoción turística de la República Dominicana, ininterrumpidos. Siempre resalto en las diferentes puestas en circulación una anécdota, ¿verdad? Que un amigo me decía, Mabel, ¿pero qué tú haces haciendo turismo? Eso no deja. Ponte a hacer política, ponte a hacer sociales. Pero realmente yo estoy convencida que cuando algo te apasiona, tú debes de seguir por ese camino, por la pasión que tienes. Y la verdad es que el turismo para mí es una pasión más que un trabajo. Y por eso he logrado mantenerme a través de todos estos años y a través de las altas y bajas del turismo. Como dije anteriormente, nacimos por aquí por Cabaret y ustedes saben que hemos tenido momentos muy difíciles. Y a pesar de ellos, los clientes han estado ahí para mí y yo también he estado ahí para ellos. Y por esto hemos logrado fortalecer este producto que se imprime de manera física y también en versión digital. Hemos logrado estar presente en los principales aeropuertos de República Dominicana, gracias a un acuerdo que hicimos con Aerodón, que nos dio la facilidad de estar presente en el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón de Puerto Plata, el Aeropuerto de Santo Domingo, el Aeropuerto de Samaná. Y allí estamos nosotros presentes para esos turistas que arriban por esos aeropuertos y que tienen la oportunidad de, a través de un código QR, obtener la revista en su dispositivo y ojearla como si la tuvieran en sus manos. Aquí tengo a una representante de Plus Magazine que anda por aquí entregando a cada uno de ustedes lo que es esta edición número 65 de la revista, que con mucho cariño ponemos en circulación aquí en este majestuoso restaurante La Isabela. Agradecer, hacer un paréntesis y agradecer al señor Elvis por su acogida y a todo el personal del restaurante La Isabela. Muchas personas me preguntaban, ¿y dónde es eso? ¿y qué es? Y están sumamente complacidos con el servicio y la acogida que han tenido en este hermoso lugar que se suma a la oferta gastronómica de nuestro destino norte. Así que muchos éxitos y muchísimas gracias al señor Elvis. Quiero también anunciarles que hemos trabajado con nuestra página web, la hemos renovado, hemos presentado un producto mucho más fácil de navegar, con mejor visibilidad, donde el cliente y los usuarios tienen la oportunidad también de conocer todas las noticias del sector turístico, así como otro tipo de noticias. Esa es una página web completa, donde usted también puede encontrar unas rutas gastronómicas, reportajes, entre otros artículos muy interesantes. También allí el cliente tiene la oportunidad de ver el código QR, donde puede tener su revista en su dispositivo, y el link que también lo lleva a la revista. Nosotros estamos a la vanguardia, sabemos que en el futuro lo digital será lo que prime, aunque todavía tenemos un público que le gusta sentir el producto en sus manos, que le gusta ver, que le gusta sentarse en la playa y leer y palpar lo que es la revista. Y eso se da a notar en cada una de las ediciones, porque a pesar de que decimos que tenemos la revista digital, siempre esperan esa versión impresa. En esta edición número 65, en portada, presentamos una portada veraniega, que invita al público a querer conocer y disfrutar de todas nuestras playas. En el contenido encontrarán también rutas interesantes y artículos interesantes. Así que espero en lo adelante, su comentario, recuerden que las redes se alimentan con ustedes, así que no sean tímidos y hoy tengan el hashtag Plus Magazine, se los agradeceré. En esta edición me place también resaltar los dulces Doña Agustina, que yo vivo hablando con el señor Edgar. Yo, señor Edgar, esos dulces son representativos de nuestra ciudad, le presentan a Porto Plata. Y me gustaría que el señor Edgar pase por aquí, y que fue quien elaboró este artículo en el cual resaltamos los dulces de su amada madre, la señora Doña Agustina. Bueno, los periodistas siempre tenemos que tener algo escrito debajo de la manga, ¿verdad? No ha estado previsto, pero más que nada agradecer a Mabel, a Plus Magazine, la oportunidad de que una tradición que comenzó hace 51 años en Porto Plata, con una idea del profesor Juan Bosch, de que alguien podía ganarse la vida hasta guayando cocos y haciendo dulces, que esa idea mi madre la hizo realidad y por 51 años ya venimos haciendo eso. Y es parte de las cosas que forman parte de la tradición de Porto Plata y esperamos durar unos años más así. Gracias, Mabel, por esta oportunidad y gracias por estar presente en esta revista. Gracias. Así que le invitamos, señores, a probar estos dulces y cuando quieran agradar a alguien con algo típico de República Dominicana, ahí está una opción. de Plus TV, perdón, de Plus Magazine, de Plus Magazine, de Plus Magazine nacen muchas cosas y es Plus TV, por eso mencioné a Plus TV. De Plus Magazine se deriva lo que es Plus TV, que es una idea de llevar la revista a la televisión. De allí encontré yo esa pasión que no sabía que tenía por la televisión. Y hace más de 10 años trabajamos este programa Plus TV, donde presentamos reportajes interesantes de República Dominicana, tenemos una ruta gastronómica, tenemos entrevistas con personalidades del sector y también es dedicado al sector turístico. Plus TV ha sido mi segundo proyecto que se ha consolidado y que al día de hoy ya se está transmitiendo por un canal aliado en Santiago de los Caballeros. Además, quisiera también darles a conocer que estamos participando con segmentos turísticos en importantes programas de televisión y radio allá en Santiago. Retomando el tema de la televisión, que es algo que me apasiona bastante, ir a esos lugares, transmitir al televidente lo que nosotros tenemos en República Dominicana. Hay una persona que ha sido mi aliada en ese trayecto y estamos trabajando desde el inicio juntos, a pesar de que tenemos carácteres a veces chocantes, pero con ese cariño seguimos hacia adelante y logramos un trabajo impecable. Esa persona de la que estoy hablando la admiro porque es una persona profesional, respetuosa y que se reinventa con el tiempo. Sus trabajos videográficos están a la altura de cualquier país, de cualquier trabajo que se haga a nivel internacional y la verdad es que él se ha convertido en un activo para Puerto Plata porque a través de su cámara transmite la belleza que tiene la ciudad que lo vio nacer. Así que, Madeline, por favor, si puedes acercarte y entregarme eso especial que llevas en las manos. Plus Magazine, revista turística, reconoce a Wilmer Reyes Peralta por su excelente trabajo videográfico, su capacidad para reinventarse continuamente y su inquebrantable compromiso con la calidad y la responsabilidad. Tu dedicación y talento han dejado una huella significativa en el mundo del arte visual. Mayita, te lo mereces y sabes que Puerto Plata te respeta y te admira. ¡Bravo! Bueno, yo no soy de mucho hablar, pero quiero agradecer directamente a todo el equipo de Plus Magazine en cabeza de Mabel Andreini por reconocer mi trabajo y vamos a seguir tirando para adelante para el turismo de la zona y toda la República Dominicana. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, pues dando continuidad a la agenda de la noche, tenemos también eventos que realzan a Puerto Plata y que agregan valor a nuestro destino. Uno de esos eventos es el Festival de Jazz y en esta ocasión tenemos un nuevo festival, Festival de Jazz Cabarete. Tenemos aquí a su representante, Nati Casado, quien nos hablará de lo que será este evento en noviembre de este año, celebrado en nuestro querido cabarete, un evento que atraerá, como siempre, artistas nacionales e internacionales y a un público exquisito que disfruta de esta música, de este arte, de esta cultura. Nati, bienvenida. Gracias. Bueno, buenas noches y muchas gracias por este espacio para dar a conocer de Cabarete Jazz Festival. Es el nuevo festival de jazz, así que vuelve este género musical a la playa de Cabarete para promover Puerto Plata desde su distrito municipal, Cabarete, como un destino de arte y de cultura. Así que ya saben, el primero, el segundo, el primero, el primero 2 y 3 de noviembre vamos a tener un fin de semana largo con una oferta musical con Arturo Sandoval, Paquito de Rivera, Escalandrum. Por primera vez viene la Boba Band a interpretar los merengue jazz de esa primera producción de Juan Luis Guerra Soplando. Viene Pavel Núñez con su orquesta de Big Band, también con Latin Jazz, y tenemos muchas sorpresas más. Así que ya saben, el 1, 2 y 3 de noviembre, Cabarete, como dicen, jazz, tú sabes. En Cabarete va a haber jazz, vuelve el jazz en las playas, y así que los esperamos. Tenemos una página web que es www.cabarete.org.com y en las redes sociales pueden seguirnos a través de Cabarete Jazz. Así que el que apuesta al arte y a la cultura apuesta también a este nuevo festival de Cabarete Jazz. Los esperamos. Y gracias. ¡Bravo! Pues solo me resta agradecer a cada uno de ustedes, agradecer a todos nuestros patrocinadores que han hecho posible este trabajo por estos 16 años. Tengo personas que han estado conmigo desde el día uno, como Scarlett mencionó, desde esa revista de bolsillo a lo que ustedes tienen en sus manos el día de hoy. Eso se agradece. Y esos clientes ya no son clientes, son como una familia para mí. Así que muchísimas gracias. Agradecer a aquellos que se han unido con el tiempo. Agradecer a el hermoso Fricolandia, que es parte del contenido que tenemos aquí el día de hoy. También a la Isabela Restaurante, a todo su staff y a nuestra gente de Brugal y compañía que siempre son parte de la familia plus. Así que gracias a ellos y a todos ustedes por estar aquí presentes. Scarlett. Siempre he dicho que hay que apoyar este tipo de productos. Yo siempre digo productos así, aunque es un medio de comunicación, sin embargo, es un producto definitivamente que los empresarios deben de apoyar como lo han hecho hasta ahora con este medio de comunicación, Plus Magazine, para que pueda seguir brindando este contenido de calidad con ese profesionalismo donde definitivamente ella plasma y su equipo también todo lo que tiene que ver con la zona norte, Puerto Plata, Susúa, Cabarete y mucho más. Así que apoyemos también, no solamente a los empresarios, también nosotros adquiriendo, visitando las plataformas de Plus Magazine, de Plus TV y demos ese like que aunque no nos lleva quizá a ningún lado, sin embargo, es importante consumamos también este producto impreso para que siga expandiéndose Plus Magazine y siga posicionando a Puerto Plata en esos medios como medio de comunicación turístico en el tope y más ahora que tenemos un nuevo renacer con estas inversiones turísticas. Así que nada, queda, o mucho, queda agradecerle a ustedes por estar aquí presente apoyando con su presencia esta actividad y recibiendo esta edición número 65 de Plus Magazine y celebrando esta trayectoria de 16 años de entrega total. Así que otro aplauso para Mabel Andreini, la 5 de Plus Magazine. gracias. Y concluir diciendo también que agradezco en el alma a todos mis compañeros de la prensa que siempre han dicho presente, por ahí anda Medrano, que Medrano ha estado cerca desde el día 1, Leonardo Medrano, ahí está, el Divo que anda por ahí, Agni Mariel y a todos los periodistas, el señor Corona, todos los que siempre dicen presente en cada una de las actividades que realizamos, ustedes son parte importante de la familia Plus, así que muchísimas gracias. Sigan disfrutando lo que nos resta de esta hermosa tarde y noche ya. Sigan disfrutando de la familia Plus No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.